Oscar Mayorga fue distinguido por su trayectoria y profesionalismo en más de 45 años de ejercicio del periodismo en diferentes medios regionales. Reconocimiento se entregó en el marco de la conmemoración de los tres años del gobierno de Michel Bachelet, oportunidad en que el intendente regional se reunió con representantes de medios de comunicación. Instancia propicia para que el intendente Jorge Flíes, en nombre del gobierno regional, entregará un reconocimiento a este hombre de las comunicaciones, que ha destacado por su trabajo en pro de la libertad de prensa con un periodismo serio, responsable y objetivo, cualidades que se le reconocen por su paso en diferentes medios de la región, como Radio La Voz del Sur, Radio Polar, La Prensa Austral, Televisión Nacional de Chile e ITV Patagonia, donde actualmente se desempeña como jefe de prensa. Uno de los motivos principales de juntar, conversar con los distintos medios de prensa de la región era poder reconocer a uno de los suyos. Y hoy día, como gobierno regional y como intendente, hemos querido abrazar, felicitar toda una vida que ya es reconocida en la comunidad magallánica de Oscar Mayorga. Él no solamente hoy día es rostro y quien está tomando permanentemente las notas en ITV, sino que probablemente conoce de memoria muchos medios de comunicación que han contado y han tenido la dicha de contar con su trabajo y su labor. Oscar Mayorga, como es habitual en él, recibió este reconocimiento con mucha humildad y agradeció al intendente por este gesto. Hay datos antiguos que nos han contado a nosotros de cómo él fue maestro de sus pares en las formas de hacer bien el periodismo y no teníamos otra cosa que hacer más importante que reconocer a Oscar en este momento, en un momento especial de su vida, en un momento que está mirando otros rumbos y que como gobierno regional, que nos acompaña prácticamente todos los días, decirle muchas gracias a él, hoy día a su casa que es ITV, y decirle que siga adelante con el esfuerzo y el trabajo y el profesionalismo que siempre ha demostrado. Para quienes trabajan con él, se trata de un reconocimiento muy merecido, ya que Oscar es uno de los más antiguos periodistas de la región, que aún se mantiene en ejercicio, que en los momentos de mayor complejidad demostró toda su capacidad y entrega profesional para informar de manera veraz y objetiva que con su experiencia y conocimientos ha formado a muchos periodistas y comunicadores en la región, resaltó William Leavitt, director de programación de ITV Patagonia.